Infórmate aquí con Dexter Santiago. Ambiorix Nepomuceno Rodríguez, el principal acusado de la muerte de la abogada Paola Languasco en abril de 2015, aparece en la lista de los criminales más buscados por la Oficina Europea de Policía. Nepomuceno Rodríguez, de 38 años, de acuerdo al perfil colgado en el portal de los más buscados de Europa, en 2009 fue apresado por pertenecer a una banda dedicada al tráfico de drogas en España. Una vez cumplió condena viajó a República Dominicana. Languasco, de 37 años de edad, fue hallada muerta el 24 de abril de 2015 en una alcantarilla de la urbanización Jardines del Norte, de la provincia Santiago, luego de varios días de desaparecida. Un periódico español informó el 26 de julio de 2016 que Nepomuceno Rodríguez se fugó de la cárcel, desde donde esperaba ser extraditado al país, a solicitud de las autoridades dominicanas. Una nota publicada en el diario de Burgos explica que fue Rodríguez condenado por la audiencia de Burgos a tres años de prisión por tráfico de drogas y su abogado pidió un permiso para que pudiera empezar a gozar de unos días de libertad, el cual se le concedió. Ambiorix Nepomuceno cumplía condena por drogas en Zavaya, Álava, y el 2 de julio salió con orden de regresar el día 7. No lo hizo, indicó la publicación española. Espero y le haya gustado el video. Dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.